¡Gracias por ver el video! La llegada de los españoles marcó el inicio de una época de mucho dolor e injusticias para el pueblo maya. Durante más de 300 años, la vida del pueblo maya estuvo marcada por los excesivos abusos cometidos, con severas jornadas de trabajo y excesivos pagos de tributos. La desigualdad entre clases sociales era muy marcada, por lo que el descontento social entre los mayas comenzó a crecer. Cansados de tanta opresión, el espíritu de libertad nace en un momento histórico determinante. Es el año de 1847. Tres hombres se reúnen de manera discreta para planear la libertad de su pueblo. Son los líderes del movimiento social de la Guerra de Castas. Sus nombres son Cecilio Chi, Jacinto Pat y Manuel Antonio Hay. El gobierno se enteró de la conspiración y aprendió a Manuel Antonio Hay, por lo que fue sentenciado y ejecutado el 26 de julio en la plaza de Santa Ana de Valladolid, en presencia de un gran número de indígenas. Este hecho despertó la inminación del pueblo maya. Ante el conocimiento de la conspiración, se ordenó la captura de los demás. Una tropa fue enviada al poblado de Tepichi a buscar sin éxito a Cecilio Chi. La población fue maltratada. Fue hasta el 30 de julio, cuando Cecilio Chi, enterado de lo que había hecho el ejército, se presentó en Tepichi, acompañado de varios seguidores, quienes asesinaron a todos los blancos y solo uno escapó hacia Tijosuco, en donde dio cuenta de ese hecho. Al enterarse de la presencia del líder maya, el gobierno estatal envió nuevamente tropas a Tepichi, prendiendo fuego a todo el poblado. Varias casas fueron quemadas con sus habitantes adentro. Este hecho despertó de manera definitiva la indignación del pueblo maya, iniciando así la guerra de castas. El conflicto social se prolongó durante 54 años, y fue en todos sentidos demasiado sangriento. Durante ese tiempo, los mayas mantuvieron la esperanza, gracias al culto de Salacruz Parlante, que se encuentra en el poblado de Chan Santacruz. Desde ahí, y bajo el nombre que ellos mismos tomaron como los Cruzó, llevaron a cabo decisiones estratégicas importantes. Oficialmente, la guerra de castas terminó el 22 de enero de 1901. Se estima que alrededor de 250 mil personas perdieron la vida, un costo muy alto, gracias al cual el pueblo maya alcanzó su libertad y el actual reconocimiento hacia sus derechos. La guerra de castas terminó el 22 de enero de 1901. La guerra de castas terminó el 22 de enero de 1901.